Mateo nos presenta a Nacho y a Piti, de combate a panquilemón. Esta sección es para que ustedes sean ustedes mismos y para que me cuenten quiénes son realmente ustedes. Bueno, ¿qué tal Piti? Un gusto. ¿Cómo te va Mateo? ¿Qué tal? Un nuevo saludo y él es Nacho. Se conocieron en combate. Lamentablemente, no, mentira. La verdad que el grupo que se armó después de combate sigue a través de los años. Creo que es uno de mis mejores amigos. ¿Cuántos años después? Hace cinco años más o menos que estamos en combate, ¿no? Hoy hablamos, 2015, sí, 2015. Y pasó volando, el grupo sigue súper unido. Es más, estamos más que antes, mucho más que antes, sí. Después de combate salen en una banda que tocan punk, que se llama... Pank y Lemón. Pank y Lemón, marca la remera de Piti. ¿En qué cambió? Igual yo me acuerdo, me acuerdo en el camarín que yo fui y te dije, Che, Piti, mirá, yo tengo, tenemos un proyecto así de banda y la verdad es que Piti toca muy bien la bata. Y encima le gusta el género. Me acuerdo que le pregunté, che, ¿te gustaría que empecemos a juntarnos y a tocar? Piti es un gran tipo. Nos contaba detrás de la cámara que toca de todo. Toca todo. ¿Nos podés mencionar sin que se termine el programa todo lo que tocas? Ah, de instrumentos. Lo que pasa con los instrumentos es que me los compro... Hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no se pueden decir. Me lo compro y después lo empiezo a tocar. Es así, lo que sí, no tengo técnica de nada, es todo de oído. Lo dice como si fuese una cosa sencillísima. ¿Qué tenemos? ¿Una guitarra? ¿Un honka? Un cajón. Y mire la colección de armónicas que trajo Piti. Me está enseñando a mí a tocar la armónica. Sí, le estoy pasando las armónicas a él. ¿Y cómo va? ¿Con la verdad? Es muy vago, es muy vago para todo. ¿Qué quedó del Piti de antes y del Nacho de antes que está incorporado ahora? Yo sigo siendo el mismo. Está mejor físicamente Piti igual, ¿eh? Es verdad. Eso es innombrable. En combate entré con mi peor estado físico en la historia de mi vida. Y ahora estoy un poco mejor. Pero eso es vital. Quiero volver a combate. Yo estoy transpirando de lo que viene ahora. Me escucho ahí la turbina y ya me da calor. Por eso se nota la diferencia. Ese es el auto que lo dejamos prendida en el medio del camino. No es el auto, son las turbinas. Ya venimos escuchando el ruido. ¿Ese son las turbinas? No lo podés creer, ¿no? Vas a estar ahí adentro. Vos vas a estar ahí adentro, imagínate. Arriba. Y en el momento en donde combate tuvo su impacto, les empezaron a pedir fotos en la calle. Creció el número de seguidores. ¿Cómo es eso? Es un antes y un después. Imagínate, estás caminando por la calle, mirando para abajo, diciendo, bueno, voy a entrar. Y de repente viene alguien re emocionado. Hola, Piti, quiero una foto. Se te ponen a llorar y dices, pero ¿quién carajo soy? No lo entendés hasta que de repente podés llevar felicidad a alguien con solo estar. Y eso está buenísimo. O así mismo también me pasa como que pensás, viste, ¿por qué carajo nos siguen a nosotros si no hicimos nada tampoco? Claro, ¿qué hicimos para merecer tu amor? Y después te das cuenta que por ahí sos un ejemplo de superación o los problemas que te enfrentás en el programa son los problemas que por ahí se reflejan en la gente y se re ven reflejados en vos. Y te convertís como en un ejemplo que tiene su pro y su contra. Igual me sigue sorprendiendo que a una hora después de cinco años... Viene a la casa, viene a la casa a traernos regalos, todo. Sí, sigue estando ese amor y esa energía que hay que no se fue. Se quedan seis horas ahí si no estamos esperando a que llegue. Con tanta cantidad de seguidores, ¿ustedes sienten que tienen algún tipo de responsabilidad social con sus fanáticos, con la sociedad en general? ¿Sienten que tienen que demostrar algo? Y yo creo que todo lo que pones en las redes es un mensaje. Puedes llegar a diez personas, como cualquier persona puedes poner. El tema de tener muchos seguidores es que llegás a más gente, influís en más gente y por ahí hay un nene de 12 años que quiere empezar a entrenar o quiere aprender un instrumento y justo como que te admira o te ve a vos haciendo eso y dice yo quiero eso. Y entonces como que tratan de imitarte o de hacer lo que haces vos. La energía que transmitís es la que absorben ellos. Y eso es mucha responsabilidad, es una energía que transmitís. Claro, te tenés que cuidar un montón de cosas porque también tenés que ser un poco autocrítico. Si bien podés hacer un montón de cosas y tener la libertad de hacerlas, es como decir, bueno acá esto no sería recomendable para arreglar a un chico y sabes que la gente, entonces no hay necesidad por ahí de mostrar un montón de cosas que por ahí haces, pero no le suma a la gente. Hablando de guitarras y de cajones y armónicas, creo que tenemos un cuarto instrumento me parece. Fíjense cómo es burbina. Es un colchón. Te vuelvo a preguntar, ¿te vas a subir a eso Nacho? No sé, no sé, vamos a ver. Estaría bueno para filmar un videoclip acá, eh. Tengo las manos chivas, igual. Es una señal, me suele pasar. Tengo las manos transpiradas. Y puede venir próximo un ataque de pánico, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver las escaleras. Vamos a verlo después. Yo estoy transpirando. Estás acordada de la turbina y... Bueno, distrájate un poco, cuéntenos de la banda de ustedes, cuéntenos qué es lo que hacen. Tienen una banda que se llama Panky Lemon. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nos encontramos en combate, pleno ojo de combate. Él es músico, yo tocó la batería. Tené mi banda, nos escuchamos la misma música, decidimos, che, nos armamos, una banda. ¿Quién escribe las letras de ustedes? Y mayoritariamente él y Rama serían los compositores. Y cada tanto el guitarrista Bruno o yo, se nos ocurre algo y lo tiramos y sale una idea o algo. Pero mayoritariamente son ellos. Pero entre todos. Rama es tu hermano, Ramiro Najart. Vale aclararlo también. Quiero aclarar que hubo disputas, siempre hay disputas. Tener una banda con mellizos es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque son iguales, son los dos iguales de rompepelotas. Perdón, ¿no? Pero pongan el pip. Sí, sí, peleamos mucho, peleamos bastante con mi hermano. Yo hago los hermanos, es verdad. Es normal, es normal. I drive on the streets, cause she's my companion. I walk through the hills, cause she knows who I am. She sees my good distance, she kisses me Wendy. I'll never worry, my daddy's alive. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I love, I love, I love, I love. ¿Te pasaron bien? Re. Ahora llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad. Pero por ahora reí bien. Pero antes. Ahora viene el momento de la tensión. Ahora estaba todo chill y ahora de repente hay que subir allá y va bien. Es como una motivación. Les voy a dar un pequeño presente. Voy a chumbearlo ahora. Podrán haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Reef Drinks. De llamar con nosotros. Tremendo. Negronis. Tremendo. Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados. En el fondo del tacar, en el cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Y aunque casi te cuento, digo poco a poco. No me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada. No levantes la voz, ni me pidas perdón. La cara, no me cares tus pulgares. Canten, dale. Canten. Me dijeron que nunca hay que parar de tocar.